Ya habíamos cargado los precios de los insumos, todos los costos de estructura y ahora vamos a cargar la cantidad de plantas. Esta es una planilla que es una de las más importantes ya que cualquier error que comentamos en esta carga va a influir mucho en el costeo y puede tirarnos errores en el cálculo de algunos costos. Así que si ustedes posteriormente ven algún valor que no concuerdan, tienen que volver a esta planilla y asegurarse de que todo esté bien cargado. Bueno, en esta planilla tenemos que poner la cantidad de cada uno de los productos que el vivero vende, la cantidad al inicio, la cantidad al primer trasplante y si realiza otros trasplantes, tiene que ir poniendo la cantidad en cada uno y cuál es la cantidad obtenida para la venta. Si uno acá comete un error y pone una cantidad obtenida para la venta superior que la cantidad al inicio, el programa le va a decir falso acá y eso indica que tiene que volver a revisar los datos que cargó. En esta columna le calcula el porcentaje de pérdida a lo largo del ciclo productivo de cada uno de estos productos. Los productos son arbustos en maceta que pueden comercializarse en cañados como por ejemplo las enredaderas, árboles arbustos a campo, a raíz desnuda, en totor, en macetado, en cañados, rosas a raíz desnuda, rosas en maceta, coníferas y árboles que necesiten injerto en los distintos tipos de comercialización, raíz desnuda, totor y maceta, frutales y en este caso el cítrico se costea aparte porque permite costear el cítrico producido bajo invernadero en contenedor. Luego de cargar estas cantidades podemos empezar a cargar cada uno de los procesos de costeo que son 5, cítricos, frutales, rosas, árboles a campo y árboles en maceta. Comenzaremos, bueno, en el caso de cítricos, uno coloca aquí, tiene todas las opciones de plantines, va a elegir plantín de cítrico, la cantidad la va a tomar de planilla de cantidades, si yo acá no cargué nada no va a aparecer, ahora sí en cantidad de planta hago cítricos, y volvemos acá, va a tomar la cantidad de plantines, el precio que se le cargó y calcula el total de gasto en plantines. Si contraté mano de obra, la cantidad, qué tipo de sustrato utilicé, sustrato propio no tiene ningún dato cargado, por eso tira no aplica, desinfección, si desinfecta cuál utiliza, y va eligiendo cada una de las opciones, en qué maceta hizo, y acá lo que tenemos que tener un cuidado es que comenzamos con el primer trasplante, el segundo trasplante, y tenemos que elegir qué tipo de contenedor, qué tipo de manejo, qué tipo de sustrato se utilizó en cada una de estas partes del proceso productivo. Posteriormente, los datos vinculados al injerto, siempre tenemos que ir al desplegable y elegir, en este caso el insumo, yemas, yemas de cítrico, ya que tenemos otro tipo de material de propagación. Para el tutorado se elige, entre todos los insumos, la caña, o la cinta de tutorar, o lo que nos haga falta para esa actividad. Acá el gráfico nos tira cómo, para este caso, que es el costeo de cítrico, cómo inciden cada uno de los insumos en el costo directo de esta producción. Luego de cargar cítrico, se hace lo mismo con el caso de frutales, que estos son los frutales que se hacen a campo, como por ejemplo, los durazneros. Y la lógica es siempre la misma, las celdas blancas se cargan, las celdas tienen fórmulas, y acá tenemos un menú desplegable donde nos permite elegir la opción que nosotros hemos utilizado en el proceso productivo. Rosas pasa lo mismo, árboles a campo, en árboles a campo, luego de costear el proceso productivo, que es general para la mayoría de las especies que se hacen a campo, está la posibilidad de elegir si se tutora o no, este dato lo va a tomar de la cantidad de plantas que pusimos, que producíamos en tutoradas, y después los distintos tipos de comercialización. Automáticamente el programa calcula esto en función, como les decía anteriormente, de la cantidad de plantas que cargó. Para árboles y enredaderas en maceta, está la opción de elegir distintos precios de plantines, nosotros los clasificamos en tres tipos, más barato, intermedio, más caro, uno puede poner el precio y elegir lo que quiere usar, y tenemos la opción de hacer solo un tramplante, en ese caso llena esta primer parte, y si hace sucesivos tramplantes va completando los datos para cada uno, hasta tres tramplantes. Si uno solo hace el primer tramplante, no carga los dos siguientes. De acá, carga esto, y en el segundo va a poner en todo, no aplica. Acá como no hay ningún dato cargado en cantidades, directamente no lo toma. En esta planilla la opción también está de cargar el número de aplicaciones. Esto es para que en el caso que utilicen un producto más de una vez, por ejemplo, captan, aplicó durante el segundo trasplante de tres veces, lo carga una vez y si no utilizó otro producto, acá pone no aplica. Lo mismo pasa el tutorado, si usted puso en cantidad de plantas, árboles y enredaderas en macetas tutoradas, va a tomar el dato de acá. Va a calcular cuánto cinta tutorar puede utilizar y en el caso de otros insumos, como por ejemplo puede ser la caja de ganchos, acá uno tiene que poner cuántas cajas utilizó y el programa va a calcular en función del precio el costo total. Mano de obra contratada transitoria, acá hay que poner, como bien dice la celda, contratada transitoria. Si es contratada fija va en otra planilla, en la amarilla que cargamos de estructura anteriormente. La mano de obra transitoria puede ser no especializada y se paga por jornal, en este caso pone cuántos jornales. Y si la tarea es especializada, como por ejemplo puede ser la del injerto, acá tiene que cambiar y el cálculo es por unidad. Nuevamente, el gráfico indica cuál es el componente, cómo se distribuye cada uno de los componentes de los costos variables en el costo variable total. Bueno, hasta acá llegamos con el proceso de costeo. Este es un poquito más complejo por la cantidad de productos que un establecimiento normalmente hace, pero en el caso que solo se especialice en uno de estos, las otras celdas no las deberá completar. Bueno, hasta acá llegamos con este tutorial y avanzamos en el próximo los resultados que tira el programa.